Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis versos del alma, yo vengo de todas partes, y hacia todas partes voy, arte soy entre las artes, y en los montes, montes soy, todo es hermoso y constante, todo es música y razón, y todo como el diamante, antes que luz, es carbón. Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar, el arroyo de la sierra, me complace más que el mar, yo quiero cuando me muera, sin patria, pero sin amo, tener en mi dosa como un ramo de flores y una bandera. Cultivo una rosa blanca, en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca, el corazón con que vivo, cardo y oruga cultivo, cultivo la rosa blanca. Cuba linda de mi vida, Cuba linda siempre te recordaré, Cuba linda de mi vida, Cuba linda siempre te recordaré, siempre te recordaré, Cuba linda siempre te recordaré, Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré, habla. Cuba linda, de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Cuba linda, de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Te recordaremos, te recordaré, rumbero, te recordaremos, te recordaremos. Te recordaremos, te recordaremos. Oh, te recordaremos, te recordaremos. Te recordaremos, te recordaremos. En la tierra de la rumba, del mambo y el cha, cha, cha. Que recordaremos, que recordaremos La belleza de mi Cuba son las mujeres cubanas Que recordaremos, que recordaremos Cuando escucho un son cubano, seguro me muero Que recordaremos, que recordaremos Cuba linda de mi vida, como yo te quiero Que recordaremos, que recordaremos Que me ni se le dan a su juego Y si la niña quiere su ganda Que recordaremos, que recordaremos Como te quiero Que recordaremos, que recordaremos Cuba linda, Cuba linda, Cuba linda, Cuba linda te quiero Que recordaremos, que recordaremos Tú eres la madre de mi Cuba, de Maceo y de Martín. Te reportaremos, te reportaremos. Yo quisiera verte ahora como la primera vez. Te reportaremos, te reportaremos. Te reportaremos, te reportaremos.